¡Vamos ahí! ¡Mi sección favorita! ¡Vídeo Memes! ¡Wow! 5 de la mañana, 19 minutos, y vamos a hablar del calvario de este... Hostia, uy, esto no sé si lo puedo poner, ¿eh? ¿Tú qué es eso? Es que es un telediario de noticias. Claro. Ah, no sé. El hombre con el nepe más grande del mundo. ¡Ja, ja, ja! Por lo menos lo han intentado comunicar con él. Quiere sacar los vendajes. Sí, tiene... ¡48... ¡Hola! Lo he quedado de corta, amigo. ¡Venga, sí! Sí, loco, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de boicot es para que se unan a su fila? O sea, yo no me meto con ustedes. No, no. Me cae mucho mejor que Milanesa. Y él sí es un artista porque dibuja a mano, ¿no? Hace dos píxeles de mierda. ¡Ya, ya está! Me caes muy bien, bro. No como tu hermano. ¡Fax! ¡Oh, no! Ahí está, muy bien. ¿Por qué tiene dos Warnies Milanesa? Eso es mentira. Está editado. ¡Ah, vale! ¡Ah! Es esto, ¿no? ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Por qué tiene Warnies Milanesa? ¿Qué cojones ha pasado aquí, tío? No, no. Pero eso se lo puse yo un día así... En plan, coña. Arregle metí todos esos rangos. Perfecto, Roberto. Te he agradado. Por poner rangos sin mi permiso. Ya está. ¡Degradame, degradame! Fácil y conciso. Ya está. Se ha de tocarme. Gracias por esa descripción. Y también se termina Dakunaito. Besazo, amigos. Vamos con un clip de la victoria del equipo Dukes. Pero si eran dos contra tres. ¿Qué celebráis, cabrones? Es como cuando Maradona le metió un huele a un niño sin brazos, tío. Que lo celebraba así. ¡Colazo! Es lo mismo, bro. O sea, literal. La celebración fue como esta. Tiro loco. ¿Quién es tiro loco? No, 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 no. ¡No! ¡No tengo! ¡He vuelto a la vida! ¡He vuelto! Dos gotas de agua, eh. ¡Au! Dios. Simplemente dino. No es la misma situación, primer aviso. No es la misma situación porque no es así, bro. No es así. No es así. Ya está. No vamos a argumentar nada más. No sabía que Copio competía en este tipo de torneos. ¡Hostia, Copérnico, míralo! ¡Míralo, Copérnico! Muy bien. 30 y 50 kilogramos. Vamos a ir bien, sí. ¡Rusnita! ¡Qué diablura! ¡Qué diablura! ¡Qué diablura, el denarito! ¡Diablo, el denarito! ¡Diablo, el denarito! Se va ahí. Así es fácil. Listo. ¡Adiós! No, porque el pájaro estaba haciendo ver que le habías dado para que no te dejas disparar. Pero el pájaro ahora se pira. Hace tic, 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 tic. Ah, sí, a ver. Ay, no sé. No, porque justo lo corta en el vídeo, el imbécil este. La música es de mí, sin copia. ¡Duke! ¡Ay, ay, ay! Chad Macquack. Duques promedio. Qué pena que el chuche sea Macquack, bro. No, el chuche es Macquack, claro. Ah, no, no. Ah, sí, es verdad, sí. ¿Sí? Sí, es verdad, verdad. Mira el Kenplo, mira el Kenplo. Cómo agarra... Pero el Kenplo, el Kenplo, ¿cómo te dejas así, cabrón? Tanto milanesa, no lo te puedo yo. Como yo, Xerco nos sentimos responsables de iniciar una gran guerra cruel en el servidor. Por eso queremos dar ejemplos y recordar a todos dónde venimos, ni Dukers, ni Macquacks. Has escrito mal. Simplemente arqueanos de siempre. Os queremos a todos por igual. Pues nada, aceptaremos nuestro castigo con honor. Rogamos tu perdón. ¿Cómo? Ya te dije, fue milanesa que empezó todo esto. Ah, fue milanesa. Claro, ¿por qué te pensás que lo estoy guardeando? Porque es imbécil. ¿Qué tal? Dalvader y milanesa. Justamente iguales, iguales, dos gotas de agua. Milanesa y Dalvader. Literal. Hola, hermanos. Me siento culpable de la reciente guerra en el servidor. Y no puedo más que pedir disculpas y tratar de reparar el daño infligido. Pero sé que nosotros, como comunidad, podremos salir de esta batalla fraternal que nunca debió ocurrir. Sí, se han creado bandos, facciones, hasta hay seguidores de la Almeja. Pero ¿acaso no somos... No, miran ese hijo de perro. Hasta hay seguidores de la Almeja. No, qué rato, no, miran ese. Ya está metiendo mierda, mancha. ¿Acaso no somos todos antes que eso, arqueanos? No nos unimos antes de los teams en algo que lo supera todo. Una hermandad donde todo es posible. Donde ni los franceses nos hacen sombra. En la cual nuestro rincón de las canicas es el patio de juegos de miles de personas. Con ilusiones de ver a los arqueanos unidos de nuevo... Como que se movía o se activaba algo en el escaparate. ¿Qué? 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 Es que se motió de vuelta. ¿Qué dijo del escaparate? No, amigo. ¿Qué dijo? ¿Cómo que se movía el escaparate? Dice, Kiko. ¿Qué? Pensaba que era del vídeo por un momento. Digo, mire, ¿esto del vídeo, bro? ¿Qué dice? No, no, no. Yo escuché como que quiero darte contra el escaparate. Yo escuché algo así. Bueno, venga, va. Vas a seguir, anda, vas a seguir. Sombra, en la cual nuestro rincón de las canicas es el patio de juegos de miles de personas. Con ilusiones de ver a los arqueanos unidos de nuevo bajo nuestra bandera, el Rex Arqueano. Desde el estudio Arqueano nos ofrecemos hacer el lazo de unión entre bandos. Porque siempre hemos estado unidos. Y ahora más que nunca, hermanos arqueanos, ¿cuál es nuestro oficio? ¡Au! 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 ¡No, qué! ¿Te has dado cuenta de quién? ¿Te has dado cuenta, Laxus, de quién quiere la unión y quién quiere la separación? ¿Te has dado cuenta, verdad? ¿Te has dado cuenta de quiénes son arqueanos? ¿Te has dado cuenta, no? Ahí, ahí, nos dimos cuenta todos. Ya está. Nada más que decir. Nada más que decir. Exacto, ya está. Ya está, ya está. Bueno, muy guapo el vídeo, la verdad. Muy guapo, me ha gustado mucho. Bien hecho, la verdad. Al final, la unión es lo que cuenta. A ver, bueno, este es mi primer vídeo que subo por aquí. Publicado tarde porque no me deja subiendo. A ver. ¿Qué onda? ¿Cómo es el Nesksud en los videojuegos? El Nesksud. Pero... ¿Por qué se ve tan grande, tío? Pero... Amigo... En ese contrato sabes que le vendiste tú al mal diablo, ¿no? Posiblemente. Eso es una broma, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que ahorita va a agrandarse, tranquilo. Oye, brilla como mucho, ¿no? Ahora es agranda, ¿no? Esto. Uy, pero ¿y ese cubito? Sí, va a decir... ¡Ey! Este es el error que cometiste. Se le marcan hasta las ideas. No tiene pinta, tengo ya, ¿eh? Ahora sí. No, no, no tiene pinta. No, no tiene pinta. Ok. He tenido la pizza pequeña. Cien por cien. Evitados de morir por esa mala calidad. Espero que me den mi primer ranguito y espero que les guste. La mala calidad. O sea, la mala calidad. Porque el tamaño vale verga, ¿no? Espero que me den mi primer ranguito. Bueno, pero para hacerlo con móvil, vamos a tener consideración. Y que hay más gente que hace con móvil. A ver, Marky, bro. Te vamos a dar tu primer ranguito, bro. No te preocupes. No, 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 no. No, no, no. ¡Este es tu primer ranguito! Pobrecito. ¡Este es tu primer ranguito! Gracias por participar. Yo le metería el imbécil. No, no, no. No, vamos a dejarlo. Ese vídeo que es para una hormiga. Porque para una hormiga está bien. Que lo va a ver en pantalla grande. Pero cabrón, que somos seres humanos. Bueno, ya sabemos a qué equipo pertenece Ken. Yo creo que se merece un nuevo rango. A ver. A ver. El dino, déjalo ahí encima del barco. Ah, vale, vale. No te preocupes que te vamos a bancar la pija mientras vamos, ¿vale? ¿Venga, ¿estáis listos? ¿Estamos listos? Aceleramos, va. Ven yendo, gracias. ¡Equipo mamapicha! ¡No! ¡No, qué flot! Gracias a Dios no está en nuestras líneas. No, qué flot. No. Ese tuve el de ver el equipo, ¿no? Bueno, porque creo que había una broma de antes o algo. No me acuerdo. ¡Las cajones! ¿Quién va a decir equipo mamapicha de broma? A ver, continúa el video, a ver qué pasa. No, es que... Déjalo, déjalo ahí el video, ¿eh? Es que no viene... No viene a casa de nadie de aquí, mamapicha. A ver, a mi defensa... Déjalo aquí el video, ya está. No, no, quiero seguir viendo. A ver. ¡Equipo mamapicha! ¡No, ese equipo no! ¡Equipo mamapicha! ¡Equipo mamapicha! ¡Ese equipo serás tú! ¡Ese equipo serás tú, el equipo mamapicha! Lo peor de todo es que él editó este video. Él editó este video, lo peor de todo. Sí, me pilló. Lo editó él este video. Lo pudo quitar, pero lo dejó. Sí. Está orgulloso, está orgulloso. Lo pudo haber quitado, tío. Aquí en Costa Rica mamapicha. No es literal mamapicha. ¡Claro! Alguien que no sabe. No, en serio, de verdad. Es como que si querés sí y si querés no. Claro, ¿no? O sea... No, de verdad, eso se usa. ¿Qué se dice a tu persona? Dice, mamás, eso es mamapicha. Eso significa que no sabe algo en concreto. En concreto, mamapicha se sabe, entonces, ¿no? Ay, soy imbécil, no entienden. No entienden el tema costarricense. No entienden. O sea, en vez de decir idiota o bobo, dicen, hey, eres un mamapicha. Dale. Sí, bueno, supuestamente, sí. Diego, buen momento descapturado. Solo por el buen momento que has capturado, amigo, te voy a dar el rango de memero novato. Poca gente se lo gana. Y, como son los artianos jugando al fútbol. Nos actiamos jugando al fútbol. Pero, tipo, para arriba, tipo, para arriba. A ver. Cagula, madre, que te parió. Imbécil, ven aquí. Toma. FIFA 2024, amigos. Pues va a ganar de pegar el puiguetado hasta que alguien se muriese, tío. ¿Qué están haciendo? Gracias por ver. Joder, me ha hecho la madre y lo mario. Ah, ah, ah. A ver. Nússes contra Ruperto. Enroja contra Rosito. Relaxes contra Ken Flow. ¿Y voy a ser blanco? Joder, tax. ¿Pero esto qué es? No sé. La verdad que eso. A él le hizo gracia. Se hizo un poco de mierda. Nada que no entendí. No, la verdad que no. Bueno, a ver. Si mueres, te pones el Dukers. Nexus. Ya lo había visto. ¿Mugieron el juego? Mira, mira, mira. Sube, que si no eres un Dukers. Sube. No me jodas. ¡Ya! ¡Díselo! Espérate, espérate. Esto estaba en cámara hacia atrás, ¿no? No, no, no. Es real, es real. No sé cómo es eso, la verdad. Es God el que hizo eso. Sí, no, no. Crear rango chupadín para Ken Flow. Hombre, se podría crear, ¿eh? Rango chupadín. Podríamos hacer un equipo solo para él. Bueno, los demás memes los vamos a ver mañana, ¿vale? ¿Qué os parece, amigos? Así es hoy. Uy, estamos cerca.